No, que farfán se ha metido. ¿Qué dice? Me dijo, ¿y le hablo contigo? Le dije, pero estoy orinando. Yo ni siquiera sabía quién era. Estoy orinando. Le digo, uy, cuando ya levanto la cara, veo que era él. Le digo, sí, dime, le digo. Y, o sea, me dijo unas cosas de que no le parecían de años atrás, pero yo le dije, le dije como que, mira, normal, o sea, las cosas no han sido así y me sorprende que después de tantos años, o sea, me puede decir algunas cosas ahorita, ¿no? ¿En una discoteca? En una discoteca, entonces. Me dijo, no, que yo solo quería aclarar eso, que eso, que lo otro. Al final terminamos diciendo, mira, me dijo, yo, tú, unas vínculas son tus patas, cualquier cosa que necesites o que quieras decirme, tienes por medio de ello, lo puedes hacer, no pasa nada, nos dimos la mano y chévere.